Mira, Wishmaker necesita un abrazo de dinosaurio. ¡Abrazo! 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 ¡Kazua! ¡Ahora! ¡Cataclismo! No más maldades para ti, pequeño Akuma. ¡Es hora de terminar con la maldad! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Miraculous Ladyboy! ¡Alec! Este amuleto mágico te recordará que las emociones negativas nos hacen vulnerables. Sé que te ayudará a seguir positivo. ¡Gracias, Ladybug! ¡Ganamos! Cuando era niño, quería hacer felices a las personas. Ahora haré lo que debía hacer hace tiempo, ayudar a las personas con un nuevo programa de televisión. ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué sueños tienen? Lo siento, Alec, pero cuando eres superhéroe, hasta tus sueños son un secreto. Adiós, Alec. ¿Comienzo a grabar? Aún no los he desenmascarado, Ladybug y Cat Noir. Pero llegará el día cuando encuentre la forma de hacer mis sueños realidad. ¡No! Gracias, Luca. Gracias a ti nuestras identidades secretas se conservaron y nadie sabrá quién es Cat Noir y Ladybug. ¿Ni siquiera tú? ¿O sí? Ni siquiera yo. Por suerte Wishmaker no te atacó a ti ni a Cat Noir. Ladybug, fuera. ¡Luca! Gracias por esconderme aquí. No fue nada, Marinette. Sabes que puedes contar conmigo. ¿Están bien los dos? Sí, toda la ciudad. Gracias a Ladybug y a Cat Noir. Tal vez no recuerde mi sueño de niño, pero no importa. Es hora de concentrarme en el futuro y en mi música interior, como dijo Luca. ¿Plaga? ¿Qué haces? Quiero saber cómo suena un concierto para Camembert. Camembert. ¿Saben qué? Decidí que lo hará todo. Seré Ladybug, diseñadora de ropas, joyas, muebles, cohetes espaciales. Seré la mejor amiga de Luca. Amaré a Idrien. ¿Pero cómo lo harás al mismo tiempo? No sé cómo aún, pero sí, puedo hacerlo. Bienvenidos a Vive tu sueño de niño. Y ahora nos amaremos entre todos, empezando con que nos amemos a nosotros. Porque cómo amarás a otras personas si no te amas a ti mismo. ¡Bienvenidos a Vive tu sueño de niño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!